Y de pequeño me daban miedo los perros. Sí, habéis escuchado bien. Me daban miedo, mucho miedo. Sentía que aquellos perritos yorsite que ladraban sin parar y se me tiraban a los pies en la casa de un amigo, sus dueños no podían controlarlos y sentía que por mucho que les llamasen no hacían ni caso. Ahora entiendo que simplemente protegían su territorio. Me daban miedo los perros de pelo largo, como el Bobtail, ya que no se distinguía la cabeza de su parte trasera. Hablo de cuando tenía apenas 3-4 años. En esa etapa de mi vida, en esos años, recuerdo que si veía un perro que venía de frente por la calle, me ponía bastante nervioso, muy nervioso e intentaba evitarlo. A mi tío Paco le encantaban los perros y siempre me contaba la historia de Patán, un pastor alemán que él tenía cuando era adolescente. A mi abuelo también le gustaban mucho los perros y siempre tenía libros de perros y de otros animales. Y yo miraba y me quedaba embobado con aquellas fotos. Ahí me empecé a dar cuenta que me atraían muchísimo, demasiado. Me encantaban sus colores, su pelo, la forma de su cabeza. Me quedaba perplejo observándolos en las fotos de aquellos libros antiguos. Desde esos momentos ya siempre pedía, cuando me tocaba algún regalo, perros de trapo, perros de goma, de plástico. E incluso recuerdo aquel perro con ruedas que se parecía a Pluto. El perro que me encantaba de aquellos dibujos tan estupendos que veíamos cuando éramos muy pequeños. Y la anécdota más curiosa que me pasa por la cabeza en estos momentos, como recuerdo, es que Goofy no me gustaba nada, ya que parecía un perro humano. Iba vestido y caminaba a dos patas. No era un perro, eso era un humano perro. Y no, no lo entendía, no lo podía entender. Fijaros, que ya sentía el antropomorfismo. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Pasó la vida y ya con unos 10 años, cuando íbamos de veraneo a Benidorm, ya que una gran parte de mi familia son de allí, siempre me sentaba con un señor de avanzada edad que tenía un caniche blanco que le hacían mucho caso. Y me sentaba a su lado y me pasaba horas y horas observando a ese perro y escuchando a ese señor hablando de su perro. También paseaba con otro señor con sus dos perros, Tarzán y Pepe, dos perros pequeños. Pepe era tipo mestizo peludo, de pelo duro, blanco y negro, y Tarzán tipo maneto. También paseábamos con una pastora alemán, algo cruzada, llamada Lassie. Era de una vecina, Inés. Hola Inés, ¿qué tal? Estábamos largos paseos por el campo y a mí me encantaba. Además, le tirábamos la piedra para que corriera. Era inevitable. Me acuerdo que aquella perra era muy, muy nerviosa y ahora entiendo el porqué. Dichosas piedras. También me acuerdo de aquella perra pastor alemán de color blanco que tenía un señor en una tienda-taller que vendía cuero. También correas, botas, chalecos, etc. Hacía ropa. Me acuerdo de aquel olor a cuero tan intenso. Y me acuerdo de aquella perra blanca con una inteligencia extrema. Tranquila, tomando el sol a la puerta de aquel taller. Me tiraba horas a su lado observándola como siempre. Un par de años después, mi madre trajo un perro a casa. Lo recuerdo perfectamente. Porque ese perro terminó mordiéndonos. Y a mí, muy fuerte en la muñeca. Me acuerdo perfectamente de ese dolor terrible que te quema y no paras de sangrar. Cada minuto que pasa, más morado se te pone la herida y más y más te duele. No hay forma de pararlo. Aún tengo la cicatriz. Era un pastor belga groendal. Se llamaba Gavilán. Lo llevamos a adiestrar al típico adiestrador de toda la vida. Le dejas un mes y ahí se queda aprendiendo la típica obediencia básica. Y recuerdo que cuando fuimos a por él, ese típico sitio de perros que no tenía muy buena pinta. No tengo buen recuerdo de aquel sitio. Os podéis imaginar. Y nos dieron una hoja con las palabras, lo típico, SID, PLAS, FUS y demás robotizaciones. Mis leves recuerdos son de que aquel perro era muy peligroso. Y evidentemente, ahora me di cuenta que por nuestra culpa. También en aquella época, os hablo de cuando tenía 12, 13 años, mi madre trajo un mastín del Pirineo a casa. Ya que aquel pastor belga groendal, Gavilán, se murió. Y la verdad es que nos dejó bastante traumatizados a pesar de que el perro nos mordía. A aquel cachorrito de mastín del Pirineo lo llamé Yeti. Tengo una foto de recuerdo. Ese perro me cambió la vida ya que me encantaba y se hizo muy, muy grande. Le paseaba de día y de noche y recuerdo que le llevaba estupendamente. Ese perro lo tuvimos unos dos años, creo. Ya que mi madre lo regaló. Se lo devolvió al criadero, ya que los vecinos creo que se quejaban. O yo que sé qué pasó. Me enfadé tanto, tanto, que dejé de hablarla durante mucho tiempo. Y creo recordar que hasta por lo menos un año no podía entenderlo. No podía entender el por qué, por qué me había quitado a mi perro. Y cambiando de tema, ya que me están viniendo recuerdos a mi mente y sensaciones un poco extrañas. Ya después pasaron algunos años, ya con 18, mi madre trajo a Butch. Ese boxer que me cambiaría la vida para siempre. Desde ese momento empezó toda mi carrera como especialista en la psicología de los perros. Ese perro siempre estará en mi corazón al máximo. Pero esa es otra historia. Una segunda parte para otro vídeo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Y aquí viene la segunda parte. Y apareció Butch en mi vida. Sí, después de tantos años sin perro. Ya tenía 17, 18 años. Y ya hasta tocaba la batería. Mis comienzos como músico. Era mi sueño tener una banda de hard rock. Y la tuve. Los Tee. Durante muchos años tocando. Y combinaba los perros con los conciertos. A Butch lo trajo mi madre. Para variar, como siempre. Y aparece mi madre con un cachorro de boxer dorado en brazos de apenas dos meses. Le puse Butch. De Butcher. Que así se llamaba Bruce Willis. En la película Pul Fiction. Y qué deciros. Emocionado con ese perro. En aquella época vivía en Manuel Becerra. Muy cerquita de las ventas. Y tenía también muy cerca el parque de Eva Perón. Y también el parque Fuente del Berro. Me acuerdo el primer día que fui al parque de Eva Perón. Un novato total. Con mi cachorro. Y evidentemente. Te acercas a las gentes con perro. Con miedo. Y sin saber absolutamente nada. Solo deseando que ese pequeño perrito se relacione con los demás perros. Y todo el mundo diciéndome. Suéltalo. Para que juegue. No tengas miedo. El típico grupo de gentes con perros. Que siempre hay uno que entiende más que nadie. Como digo en otros vídeos. El típico listo de parque. Evidentemente te dejas aconsejar. Y de repente. Se acerca un ronbailer enorme. Y se pone a oler a mi cachorro. Y en un abrir y cerrar de ojos. Le mete un revolcón a mi pobre Butch. Yo me quedo perplejo. Sin saber qué hacer. Casi sin moverme. Ni pestañear. Lo primero que piensas es. Que lo mata. Que lo mata. Perplejo me quedo. Sin saber cómo actuar. Y aparece a lo lejos el dueño de ese ronbailer. Que me dice. Tranquilo. Mi perro está muy equilibrado. Se llama Catán. Me acuerdo de Diego. De un señor de unos 55 o 60 años. Con barba gris. Que me decía. No pasa nada. Déjale que así aprende. En esos meses conocí a Miguel. Y a su cachorro de ronbailer. Ero. Fuimos grandes amigos durante muchos años. Y aprendimos muchísimo de perros. Empezábamos con el avistramiento. El día que vimos a aquel Doberman azul. En el parque Fuente del Berro. Con su dueño. Y mi maestro. Quien me inició en el mundo del adiestramiento convencional. Obediencia. Y después hicimos ataque y defensa también. Aquel Doberman. Ese Doberman azul. Era alucinante. Se llamaba. Zarco. Y su dueño. José Antonio Ballesteros. Un abrazo muy grande. Gracias a él. Hoy. Estoy aquí. Le tengo grandísima estima. Gracias a él. Empecé mis primeros pasos. Desde ahí. Todos los días. Quedábamos. Para entrenar a Butch. Y a Ero. El perro de Miguel. La verdad. Es que la obsesión fue brutal. Todos los días. Hacíamos ejercicios. Y enseguida. Aprendimos muchísimo. Pasado un tiempo. Unos meses. Más o menos. Y dándome cuenta. Que se convirtió en mi pasión verdadera. Y que además. Siendo una persona extrovertida. Y muy muy hablador. Y reteniendo todo lo que aprendía. Como un troquelado en mi cerebro. Me di cuenta. Que podía enseñar a otras personas. Todo lo que sabía. Además. En el parque donde estábamos. Todos los días. Ya me conocían. De verme con Butch. Y su súper adiestramiento. El caso que me hacía. Era tan increíble. Que mucha gente. Quería que le enseñase. Y evidentemente. Ni les cobraría. Además. A mí me encantaba. Y ganaba el dinero. Con la música. Con el grupo. Ya que tocaba. Todos los fines de semana. Mis dos pasiones. Los perros. Y la batería. Un tiempo después. Empecé. A plantearme. Cobrar por el adiestramiento. Me decidí. Y empecé. A dar clases. Me acuerdo. De mi primer cartel. Claramente. Eran fotocopias. Era. Mi primera promo. Puse. A diestro perros. Precios económicos. Los ponía por la calle. Por las farolas. Por los árboles. E incluso. En alguna tienda del barrio. Que me dejaban. Y curiosamente. Empezó a llamarme. Muchísima gente. Y además. Muy rápido. No me lo podía creer. Me acuerdo. De mi primer cliente. Un pastor alemán. Llamado. King. Rey. De un señor. Que era vecino nuestro. Qué recuerdos. Y además. Eran pesetas. Empecé cobrando. 10.000 pesetas. 40 sesiones. Qué barbaridad. Una hora diaria. Siempre estaba más tiempo. Evidentemente. Me encantaba. Más adelante. Me salieron más clientes. Lo siguiente. Fueron las pegatinas. Y unas camisetas. Totalmente artesanales. Bolja Caponi. Adiestrador. Nada más. Así de sencillo. Y de repente. Empecé a dar clases. Y una. Y otra. Y otra. Y de repente. Al día tenía. 6 o 7. Empecé a ganarme la vida. Adiestrando perros. En un abrir. Y cerrar de ojos. Empecé a obtener. Y a tener. Muchísimos conocimientos empíricos. Además. Siempre me acompañaba. Mi perro Bush. Que era. Mi fiel escudero. Se quedaba quieto a la perfección. Pasase lo que pasase. Y además. A mucha distancia. Era como un robot. La gente. Se quedaba. Alucinada. Y sí. Llegué a llevar. Un chaleco de bolsillos. Y por supuesto. Hacía. El positivo. Con salchichas. Pelota. El churrito. Y lo típico. Lo típico. Que aún. Se sigue utilizando. Y fueron pasando. Algunos años. Dos o tres años. O algunos más. Y ya tenía. Mucha experiencia. Ya que. Tantas clases. A mis espaldas. Me habían dado. Muchas tablas. Sin embargo. Sentía. Que algo. No estaba bien. Me empecé a aburrir. Del adiestramiento. Siempre era lo mismo. Las mismas órdenes. Los mismos ejercicios. Robotizar a los perros. Aunque siempre. Me diferencié en algo. Sí que los paseaba. Cosa que además me encantaba. Y también notaba. Que aumentaba el vínculo. A todos mis clientes. Se lo recomendaba. Aparte de la obediencia. Pasé usted. Pasé usted. Con su perro. Y pasaron. Algunos años más. Y seguí. Cogiendo experiencia. Experiencia. Con perros. De todo tipo. Con todos sus problemas. Que aún podemos ver. Hoy en día. Problemas de dominancia. De miedo. Y lo típico. Lo típico. De siempre. Y sin darme ni cuenta. Aparte de adistrarlos. Y ya empezaba a mirarlos. Y a querer entenderles. De otra manera. Siempre supe que el adiestramiento. Estaba limitado. A la funcionalidad. Entonces. Empecé a leer. A Conrad Loren. Y a Roger Abrantes. Y a algunos otros más. Que no me terminaban de convencer. Y empecé a entender. Su instinto real. Inteligencia instintiva. La verdad. Que hubo un momento. De mi carrera. Que empecé a tener. Un lío tremendo. En mi cabeza. Podrían los perros. Hacerme caso. Sin ser adiestrados. Y a la vez. Como si estuviesen adiestrados. Comunicándome. Como ellos. Realmente necesitan. Y me pedían. Recuerdo. Que en esa época. De confusión. Les empecé a mirar. De otra manera. Como si me estuviesen. Mandando un mensaje. Te dejaremos. Entrar en nuestra mente real. Cuando dejes. De tratarnos. Como a una máquina. Y empecé. A ver la verdad. Su verdad. Que a su vez. Me hizo. Empezar. A conocerme. A mí mismo. Y entonces. Conocí a Meiga. Una boxer blanca. De un cliente. Que me llamó. Para dar algunas clases. Estuve con ella. Más de cinco años. Ya que. Además de. Darle aquellas clases. En ese mes. Iba a pasearla. Todos los días. Hasta salió. En el programa. Que todos conocéis. Con ciclón. Bahía. Y yaqui. Esa perra. Me enseñó. Muchísimo. A partir de Meiga. Ya empecé. A darme cuenta. De muchas cosas. Empecé. A mezclar. Las tres inteligencias. Instintiva. Adaptativa. Y funcional. Las tres. Bien aplicadas. Eran lo correcto. Ya que Meiga. Además. Era muy dominante. Y me empecé a dar cuenta. Del poder de mi mente. Desde ahí. Empecé a poder comunicarme. Con los perros. Como ellos. Realmente. Necesitan. Y sin darme ni cuenta. Empecé. A hablarles normal. Como si de mi sobrino pequeño. De unos cuatro años. Se tratase. Totalmente. Innatural. Sin órdenes. Empecé a darme cuenta. De la verdad. Todo. Estaba en mí. Y por eso. No me dejaban entrar. En la madriguera del conejo. O sea. En su realidad. Ellos sabían. Todo sobre mí. Sin embargo. Yo estaba ciego. Y de repente. Supe lo que era un perro de verdad. Ya podía. Leer su mente. Aunque aún. Me quedaba. Mucho camino por entender. Supongo que Meiga. Ya no vivirá. Y le estoy. Enormemente. Agradecido. Ya quedaba claro. Que mis maestros. Eran ellos. Solo tenía que meterme en su mente. Entendiendo la mía. Fue pasando la vida. Y seguía aprendiendo. En algún momento. Sin darme ni cuenta. Ya dejé. Por propia natura. De dar comandos a los perros. Les hablaba. Totalmente natural. Y me hacían. Muchísimo. Más caso. Como si de un bebé. Un niño pequeño. De unos dos. Tres años. Se tratase. Entonces. Es cuando empezó. La verdadera simbiosis. Y entonces. Llegó a mi vida. El Staffordshire. Bull Terrier. Pero eso es otra historia. Que lo contaré. En el siguiente vídeo. Muchas gracias. Darla like. Comparte el vídeo. Y ya sabéis. Si quieres a tu perro. Aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Tercer capítulo. Bienvenidos a. Borja Caponi. Academy. Y llegaron a mi vida. Los Staffordshire. Bull Terrier. Pero antes. Quiero mencionar. A mi otro boxer. Que me encontré. En el retiro. En el parque del retiro. De muy cachorrito. Apenas dos meses. Le llamé. Pelayo. Y vivió conmigo. Muchos años. Con Butch. Por supuesto. Me enseñó. Muchísimo. También. Él era más dominante. Muchos recuerdos. De él. También. José Antonio Ballesteros. Tenía además de zarco. Tenía una Stafford atigrada. Muy bonita. Que se llamaba Freya. Y quedé encantado. Con esa raza. Parecía un gorrinillo. Un gran amigo suyo. Que tenía una pareja de Staffis. Tuvieron cachorros. Y por supuesto. Me quedé. Con una perrita. Una hembrita. A la que la llamé. Bahía. Emocionado con aquella perrita. Me volví loco con la raza. Compré un montón de libros del Stafford. Estaba obsesionado. No paraba. Stafford por aquí. Stafford por allá. Entonces me dio por llevarla a una exposición de perros. Y empecé a estudiar la raza a tope. Y a meterme de lleno en ellos. Y empecé a ir a muchas exposiciones de belleza. Por todos los sitios. Diferentes ciudades. Monográficas. Al final. Haces amigos. Bahía. Era perfecta de carácter. Y como ya tenía muchas tablas. En el comportamiento de los perros. Ya tenía muchas, muchas clases a mis espaldas. La perra era mi extensión. Tenía un control 10. Eso sí. Era una perra muy segura de sí misma. Y si algún perro intentaba vacilarla o dominarla. Ella respondía. Con ese gruñido tan típico del Stafford Shibull Terrier. Gutural. Extraño. Y a la vez. Cómico. Después de un tiempo. Ya Bahía cumplió dos años. Y conocía a Alfonso. Con su Super Stafford. Burka. Como los guerreros. Burka era una chulada. Me acuerdo de aquella bocaza. ¿Y qué pasó? Pues que era inevitable. Bahía y Burka tuvieron cachorros. Y por supuesto. Me quedé con uno. Mi gran perro Ciclón. Y como estaba enganchado a las exposiciones caninas. Pues lo llevé a todas las posibles. Ciclón era muy bonito. Era el Stafford perfecto. Perfecto. Ni muy Bull. Ni muy Terrier. Era como se les llamaba en ese tiempo. El 50-50. Ahora son más Bull que otra cosa. Como siempre. Todo lo exageramos. Fui a muchas exposiciones con él. Y con Bahía también. Y Ciclón siempre destacaba. Por su manto y por su físico. Recordando a perros antiguos. Y hasta llegué a quedar primero en una de las últimas exposiciones al que le llevé. Me empecé a dar cuenta que había muchos intereses en las exposiciones. Una vez quedabas primero, según el juez. Y otra vez quedabas casi último. No lo entendía. El criterio parecía que no tenía sentido. Así que al final decidí no llevarle más. Y pasé totalmente del tema. Me empezó a parecer absurdo. Demasiada obsesión con el fenotipo. Era lo único importante. Así que decidí dejarlo. Esterilicé a Ciclón. Y fin de la historia. Después de dejar las exposiciones de perros. Ciclón fue mi fiel escudero en las clases. Y me lo llevaba a todas. Él era un perro al que le creé en su mente el equilibrio perfecto. Y era muy muy importante que lo tuviese. Ya que tenía que aguantar enfrentamientos con otros perros. Perros de clientes que eran muy guerreros y agresivos. Evidentemente, por no saber tener el control. Vamos, lo de siempre. Si le retaban, él aguantaba a la perfección como una estatua de hierro. En ese tiempo, ya fuera del adiestramiento convencional. Ya practicaba cómo ser el líder de la manada perfecto. Ya entendía las situaciones más complicadas. Y cómo frenar a los perros muy muy rápido. Y cómo frenar a los perros muy muy rápido. Además, practicábamos la simbiosis del camino. Camina con tu perro. Camina. Y haréis un equipo increíble. Enseñar a manejar la correa correctamente y ese punto de funcionalidad. En aquella época sí hacía algunas órdenes. Como el quieto, la llamada y sí hacía un ligero sit de vez en cuando. Pero siempre natural. No en plan circuito o tipo competición. También ya empezaba a enseñar a manejar nuestro cuerpo y la correa como una unidad. Proyectando en el perro seguridad y confianza. A la vez despertando la inteligencia adaptativa. Ensayo, error, sin condicionantes de sonido. Empezaba a darme cuenta que menos es más. Y más rápido para su aprendizaje. Fusionaba las tres inteligencias. Instintiva, adaptativa y funcional. Y de repente apareció el gran César Millán. Con su programa The Dog Whisper. Todo lo que decía encajaba demasiado con mi filosofía de ver y entender a los perros. Empecé a ver sus programas sin parar. Uno tras otro. Flipaba en colores. Era mágico. Estudiaba todos sus movimientos y todo lo que decía. Y evidentemente se convirtió en mi ídolo. Rápidamente me di cuenta que aún me faltaba muchísimo por entender. Casi era como volver a empezar. E incluso me acuerdo que me llegaba a frustrar por querer imitarle. Gravísimo error. Había cosas que no entendía. Él empezaba a hablar de la energía y de cosas que nunca había oído. Ni leído en ningún libro de adestramiento ni de etología típica. Era algo más abstracto. Que costaba mucho entender. Pero empecé a estudiarlo brutalmente. Ya me sabía de memoria los capítulos. El manejo de los perros que tenía y cómo los controlaba era flipante. Y la manera de moverse y cómo trataba a los perros lo interpreté bastante bien. Muy rápido. Me di cuenta de cómo se movía con los perros y el mensaje que les daba. Cómo manejaba la correa. Qué si se parecía a mi estilo. Y si coincidía conmigo en el mensaje que le proyectas al perro. Lo complicado era entender la entrevista del principio. Eso era lo más difícil. Las veía una y otra vez hasta comprenderlas a la perfección. Y aún así dudaba de haberlo entendido. Empezaba una nueva etapa. Hubo un momento que llegué a agobiarme un montón. Porque tenía un lío enorme en mi cabeza. Se me mezclaban muchísimas cosas. Y eso que ya llevaba más de 10 años dando clases. Sin embargo, César me hizo recapacitar. Y empezar a estudiar al ser humano. Era la clave en cuestión. Si el humano no entendía el mensaje, era difícil tener buenos resultados. El perro conmigo se transformaba. Pero la clave era que con su dueño también tenía que hacerlo. Y además, esto no era adiestramiento. Esto era algo mucho más trascendental. Quería llegar a entender la perfección de aquella simbiosis de César Millán con los dueños y con los perros de los dueños. Era algo tan mágico que costaba de entender. Pero sabía que lo iba a conseguir. En el adiestramiento, enseñes al humano las pautas, los trucos y los comandos para que el perro haga caso robóticamente. Pero yo ya no practicaba aquello. Lo que quería llegar a entender era totalmente brutal. Era cambiar a los perros rapidísimo, en segundos y parecía imposible. Pero realmente, con toda mi experiencia de años y ahora dándome cuenta de lo que veía por televisión, a César Millán sabía que iba a conseguir algo increíble. Y ya sabía mucho sobre los perros. Pero mi pregunta era, ¿y del humano? ¿Y mi feedback? ¿Era bueno? ¿Era malo? Ahora lo sé. No era bueno. Me irritaba muchísimo cuando al humano no le salía. Por eso tenía que estudiar la entrevista de César Millán y cómo César Millán trataba a la gente. ¿Qué quería decirles con aquella frase? ¿Se lo toma usted como algo personal? Y estudié y estudié aquellos diálogos de César y sus clientes, hasta que ya me di cuenta del mensaje «Cambia el humano y cambia el perro». Me empecé a centrar en comprender cómo el humano debía cambiar su estado de ánimo. Eso era lo más difícil, porque la técnica de Correa era sencillo. Lo complicado era hacer ver al humano al perro como perro, y no un humano perro. Y desde ahí empecé a darme cuenta de cómo crear la verdadera simbiosis. Y estudié y estudié hasta poder entenderlo casi todo. Parecía infinito. Quería más y más. Sabía que aún me faltaba mucho. Y era evidente. Tenía una manada muy pequeña. Cuando veía la manada de César, de más de 20 perros, era flipante. La verdad es que me agobío un poco. No podía tener tantos, ya que vivía en un piso. Así que tenía que comprender y ordenar todo lo que tenía en la cabeza. Me di cuenta que aún me quedaba muchísimo por aprender de perros y su comportamiento. Ahora llegaba otra etapa más seria, más completa, más mística, más increíble. Pero eso es otra historia que contaré en el próximo capítulo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Aparte de la música, es evidente que también me encantaba y me encanta el cine. Puedo ver desde Matrix hasta el gabinete del Dr. Garigari. Siempre he sido un cinéfilo. De todas las épocas y todos los géneros. Por supuesto, también la televisión. Siempre programas que sirvan de algo. También me encantaba y me encanta el montaje, las cámaras, el sonido. Una de mis pasiones también. Ya hice algunos pinitos en algún programa, en alguna televisión autonómica. E incluso creo recordar que salí con una antigua cliente en la primera, una vez con ciclón. Aún no había móviles con cámara. Lo máximo era un T28. Que era flipante. Me acuerdo perfectamente que hubo un momento que me imaginaba haciendo un programa en España. Ya que en 4 hacían las versiones de los programas de coach que se hacían en Estados Unidos. Me acuerdo que mandé muchos emails a 4. Evidentemente, nadie me contestaba. Y creo recordar que mandé más de 25. Pasó un tiempo y fui a dar una clase a una chica que había trabajado en televisión. Y conocía a una persona de una productora. Habló con esta persona y me dijo que justamente estaban buscando al encantador de perros de aquí. Y que llevaban mucho tiempo buscándolo. Evidentemente, contactaban con adiestradores. Y pues que como que no convulgaban con César Millán. Y en la tercera clase me dio el teléfono de la productora. Y les llamé. Estaba nervioso. Muy nervioso. Me llené de valor y marqué el número de teléfono. Me lo cogió una mujer. Ella estaba esperando mi llamada. Así que al día siguiente, fui a verla. Era la jefa de producción de la productora. Y allí que me presenté. Recuerdo que tenía dos teques de pelo duro. Recuerdo que me observaba de arriba a abajo un poco descarado. Y hablamos de perros. También un poco de todo. Ella iba de entendida de perros. Y me dijo que si podía hacer que sus perros fueran más sociables. Que quería verme trabajar. Y que además creía que era imposible. Sus perros eran bastante dominantes. Creo que me estaba probando. O seguramente estaba incrédula. Le caí bien. Además, en ese tiempo, yo estaba bastante fuerte físicamente. ¿Y le gustó? Creo que fue lo que más le gustó. Ejem. Corramos. Un tupido velo. Pero parecía que el tema perros tenía que demostrárselo. Y bueno, pues le dije que si viniera a verme a trabajar a una clase. Y así fue. Antes de verme trabajar con los perros y ver cómo daba una clase. Me llamaron para ir a la productora. Así me presentarían a los jefes. Los productores ejecutivos. Y también, creo recordar, a un director. Un posible director del programa. Fui encantado a esa reunión. Y casi en una nube. De repente, me encontraba allí. En una mesa muy grande. Con unas cuatro personas que me miraban muy fijamente. E incluso, con una media sonrisa en su cara. Era todo un poco extraño. Bueno, ¿me estarían analizando? Pues sí. Era evidente. Y yo empecé a hablar. Hablar de perros como un loco. Me acuerdo que estaba eufórico y lleno de vida. Ellos me escuchaban perplejos. Y recuerdo que les hice reír. Solo faltaba que viesen cómo podía transformar un perro en segundos. Cualquier perro que estuviese un poco asalvajado. Recuerdo una pregunta que fue un tanto diferente. Y la verdad es que me dio un poco igual. La pregunta fue. ¿Tienes abogado? Si no, nosotros te lo ponemos. Puedes confiar. Desde ahora, somos tus amigos. Ahora sé de buena tinta que vieron el brillo en mis ojos. Se terminó la reunión y ya por los pasillos de la productora, lo he encantado claramente, escuché una frase que nunca se me olvidará. Ya le tenemos. Y me quedé hablando con el director, que era como más amigable, como menos serio que los productores ejecutivos. Me dio esa impresión. Quería ser mi amigo. Estábamos por los pasillos de la productora. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que me cayó muy bien. Le gustaba la música, le gustaban los perros y se le notaba muy culto. Parecía divertido. Tenía cara de simpático. Estuvimos hablando un buen rato. Nos dimos los teléfonos y a los dos o tres días me vino a ver cómo daba una clase con un perro bastante dominante. Y así empezó esta historia tan increíble para mí. No me lo podía creer. Y ahí estaba yo. Dando una clase delante del director. Él era súper simpático y estaba expectante. Pues no se lo podía creer. Un perro que estaba súper nervioso, tenso, dominante, la cola hacia arriba cuando veía a otro perro. Y en un abrir y cerrar de ojos lo paré como siempre. Solo con un pequeño toque físico y de correa. Me acuerdo que se quedó boquiabierto y me dijo déjaselo a sus dueños otra vez. e inmediatamente el perro se volvió loco. Me volvió a decir cógelo tú otra vez, por favor. E inmediatamente el perro se calmó. Entonces se alejó e hizo una llamada de teléfono. Entonces, después de unas semanas, volví a tener otra reunión con los ejecutivos, con el director y con un chico que era cámara realizador. Esta reunión fue diferente. Recuerdo que el ambiente fue más serio y yo seguía alucinando. Me dijeron en algún momento que callase y escuchase una cosa que tenían que decirme. Necesitaba un abogado y además también unas clases de coaching, de feedback. Yo no entendía nada. Tenía un amigo abogado así que se lo presenté a los jefes de la productora. Tenía que firmar un contrato. Y tenían prisa. Ahora lo entiendo. Mi amigo abogado y yo estábamos en una burbuja, aunque me acuerdo que aquel contrato pues no estaba muy a mi favor. El dinero estaba muy bien en aquellos momentos. Ahora, evidentemente, me doy cuenta que era muy poco. Pero en aquel momento me pareció una auténtica fortuna. Además, iba a ser famoso, iba a ser el encantador de perros. No podía echarme atrás, no podía decir que no. Y me dijeron, o firmas esto o carretera. y firmé. Era inevitable. Firmé un contrato de dos temporadas y una posible tercera. Que como ya sabéis, nunca se hizo. Al poco tiempo, me presentaron a este profesor de coaching, Alan Walker. Era un especialista en feedback. La verdad que yo no entendía nada. Ya llevaba años dando clases y ahora me tenían que enseñar a comunicar de otra manera. Claramente, esto no era la calle, era la televisión. Y me acuerdo de aquel primer día con Alan. Creo que le volví loco. Recuerdo que le dijo al director ese chico va a ser muy difícil. Me acuerdo que me puse a la defensiva un poco, ya que me estaba enseñando algo muy absurdo. Yo no hablaba así y además me parecía totalmente ridículo. ¿Qué tenía que ver todo aquello con los perros? Y di unas cinco clases con Alan. Y de repente descubrí lo que me quería decir. mi cerebro hizo click. De repente me di cuenta de algo que podía ser de mucha utilidad para la vida. Y me enamoré de aquella manera de pensar. No era sólo cómo hablar sino de cómo pensar. Y le estoy enormemente agradecido a aquel hombre bajito súper simpático que me cambió la vida. Y después de un tiempo entrenando el feedback que la verdad era súper difícil interiorizarlo grabamos el programa cero. Un programa que nunca se emitiría. Era como una prueba y de repente estaba grabando un programa con cámaras con técnico de sonido maquillaje estilista y más de diez personas mirándome. Y yo evidentemente estaba de los nervios. Aquel programa aquel piloto aquel programa cero era con una familia con dos perritos pequeños bastante sumisos y fáciles. Recuerdo aquel día estaba la verdad súper nervioso era todo irreal era imposible no recuerdo si me salió bien o me salió mal. Nunca lo vi montado. Sin embargo recuerdo que tomamos unas cervezas después de aquella grabación y parecía que todo iba sobre ruedas. Estaba súper contento así que en un mes empecé con las grabaciones de verdad. Ya estaba dentro. Ya iba a grabar El Encantador de Perros con Borja Caponi. Y sí el programa al principio se iba a llamar El Encantador de Perros con Borja Caponi. Y de repente todo cambió no iba a ser un camino de rosas. Pero esto lo contaré con mucha precisión en el siguiente capítulo. Esto que os voy a contar es toda la verdad y nada más que la verdad. Gracias por escucharme. Me vienen muchos recuerdos de todo aquello. Os contaré los más importantes, los buenos y los malos. En aquella época vivía por Carabanchel en la calle de la Oca y tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Seguía tocando y dando clases con los perros y pasó un tiempo hasta que empecé a grabar el primer capítulo. El primero fue el de Frodo aquel Sharpei que subía a la mesa del veterinario y tengo un buen recuerdo de aquel día estaba viviendo un sueño recuerdo no tener presión mental fue fácil y la verdad estuve bastante natural fui yo mismo y me lo pasé muy bien en aquellos momentos tenía ciclón a su madre bahía y también al pequeño yaki el spitz alemán recuerdo que los llevaba a la productora y todo el mundo estaba encantado con ellos el programa se hacía de esta manera se buscaban casos y los elegíamos los directores se enfocaban más en los dueños y yo más en los perros ya que si los dueños no daban juego pues el perro era lo menos importante pero si los dueños daban juego y el perro no impactaba demasiado preferían esta combinación una vez teníamos el caso elegido se planificaba lo que íbamos a hacer también qué ropa iba a llevar y desde ahí empezaron algunos conflictos la ropa me trajo algunos quebraderos de cabeza ya que yo pues tenía una manera de ser y de vestir bastante natural vaqueros camiseta y zapatillas Vans y Vision que en aquella época pues no estaban tan de moda como ahora mi pinta era bastante mala sañera roquera y la ropa que me ponían era bastante modernoide y pintoresca ahora me hace un montón de gracia recordarlo además tenía que ir a unas estilistas una vez a la semana y probarme la ropa de esa semana de los casos que íbamos a grabar y la verdad era un coñazo también tuve que acostumbrarme al maquillaje y también iba tres o cuatro veces al mes a la peluquería y eso sin embargo sí que me gustaba porque me relajaba muchísimo los masajes en la cabeza siempre son agradecidos y mientras íbamos buscando casos casi todos los días estaba en la productora con el equipo concretando como iban a ser los programas guionizándolos y muchas veces entrecopiando al de César Millán por estructura y bueno la verdad es que era bastante divertido para mí era un juego sin embargo empecé a notar algunos cambios por parte de los de más arriba e incluso también con el director tenían que controlarme ya que yo estaba tan acostumbrado a dar clases que no me costaba nada hacer el programa y además ya estaba practicando el feedback que me enseñó el grandísimo Alan Walker parecía que tenía que cumplir una especie de orden jerárquico y empezar a tomarme en serio los dichosos guiones después de un tiempo de emociones muy intensas pues me estaba cambiando la vida y además con la ilusión de un niño con su nuevo juguete de repente todo empieza a cambiar todo lo que parecía aparentemente cordial entusiasmo alegría ganas de trabajar una ilusión inmensa en un abrir y cerrar de ojos el trato hacia mí cambió radicalmente entonces me di cuenta que el feedback es tan importante para llevarse bien y comunicarse entre las personas para el objetivo final que era el programa y más aún y más aún en un equipo tan amplio pues ese feedback ya no era el mismo parecía que la confianza y la amistad e incluso la ilusión por el programa se enfriaba lentamente se convirtió en una rutina tensa luego me di cuenta por qué la orden de la cúpula de la productora fue muy directa enseguida me di cuenta la confianza justa y a seguir las órdenes y criterios de los que aparentemente sabían de televisión o sea que yo me dedicase a ejecutar las directrices que se me mandaban al pie de la letra no se podía improvisar el guión al dedillo la verdad es que lo empecé a pasar bastante mal y aún quedaba mucho programa por grabar así que no podía encontrarme así e incluso me salieron herpes en el labio del estrés lo peor que puede pasarte delante de las cámaras así que sólo podía aprender a relajarme y sacar lo mejor de mí mismo dar un paso hacia adelante no podía estar así me puse firme e intenté darles la confianza justa ahora me doy cuenta totalmente que en la televisión hay una estructura social muy parecida a la de los perros reyes caballeros y plebeños y seguimos grabando y grabando la primera temporada y en un momento dado el cámara realizador me empezó a ayudar a entender los totales las entradillas las salidillas a mejorar la compostura delante de la cámara a comunicar mejor y las aguas empezaron a calmarse yo he encantado con él porque sé que se dio cuenta que lo que necesitaba era ayuda y le estoy enormemente agradecido y seguimos grabando y grabando y grabando y terminó la primera temporada después de montarla se emitió en la tele eso ya fue la locura viva entonces sí me puse nervioso de verdad ahora me iba a cambiar la vida para siempre fue una sensación totalmente irreal un conjunto de emociones que no se pueden explicar alegría nervios ansiedad que pasaría como comportarme en la calle autógrafos era yo sí era yo el encantador de perros me acuerdo la rueda de prensa en el círculo de bellas artes con un montón de periodistas preguntándome cosas no estaba acostumbrado a aquello sin embargo supe solventarlo ya que los conciertos me ayudaron a estar delante de la gente sin embargo esto estaba lleno de cámaras de micrófonos de fotógrafos y yo allí alucinando en colores entrevistas y bueno un sueño la verdad ah por cierto por supuesto siempre con humildad me acuerdo aquel día me acuerdo de la rueda de prensa fue un poco una locura estaba la cadena los altos ejecutivos y yo estaba allí hablando de perros pues la verdad es que tengo un buen recuerdo al final después de un poco de nervios lo pasé bastante bien veía que las personas que me rodeaban estaban contentas escuchándome saqué mi humor y la mayor naturalidad posible que recuerdos y por fin pusieron el programa algo pasó con César Millán o eso creo recordar que tenían que cambiarle el nombre al programa no se podía llamar el encantador de perros se barajaron algunos nombres y al final le pusieron malas pulgas evidentemente a mí jamás me gustó yo elegí en un mundo de perros con Borja Caponi ya veis que no me hicieron ni caso y bueno qué deciros pues lo pusieron y entonces el teléfono me explotó las llamadas que tuve felicitándome fueron increíbles además tenía que salir a la calle estaba raro muy raro no sabía qué podía pasar si me reconocerían o no la verdad que tuve unos días de confusión mental y entonces una persona por la calle me reconoció y me dio la enhorabuena por el programa sin embargo me dijo aún te queda mucho para llegar a ser como César Millán yo me quedé atónito empezaban a compararme con César y él ya llevaba muchas temporadas apenas habían puesto dos episodios de malas pulgas y ya la gente estaba comparando bueno la verdad que era un poco alucinante imaginaros lo que me quedaba y pasaron unas semanas hice algunas sesiones de fotos entrevistas y en breve me avisaron que haríamos la segunda temporada esta ya estaba teniendo un éxito muy grande tenía una audiencia fenomenal ah por cierto aún la tiene después de muchos años repetido una y otra vez si no no la pondría y entonces llegaron las críticas brutales empezaron a llamarme maltratador desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente ¿qué estaba ocurriendo? y las críticas empezaron a llegar una tras otra una tras otra insultos amenazas de todo tipo e incluso amenazas de muerte si habéis oído bien y hoy aún las sigo recibiendo pasado un tiempo antes de grabar la segunda temporada yo ya estaba más mentalizado un poco mejor rodado y entonces me fui a vivir al campo era inevitable era mi sueño a una casita rústica con 1500 metros cuadrados claramente necesitaba la manada era mi sueño era mi vida y entonces adopté a Merlín a su hermana Jaya también tuve a Gilda una base que me encontré y algún otro recogido de aquella zona pues los típicos abandonos y quería más quería más y mejor y entonces qué mejor que tres pastores del Cáucaso y bueno pues compré una camada de tres no fue mucho dinero de acuerdo era un particular a Oso a Nena y a Cujo además mi gran amigo Juan me regaló un Bull Mastiff al que llamé Pichito que tenía el mismo tiempo que los Cáucasos tenía dos meses y medio cachorritos preciosos y amorosos y por fin empecé a grabar la segunda temporada me acuerdo que empezó muy bien estaba más entrenado y además tenía muchas ganas de demostrarme a mí mismo y evidentemente a todo el mundo que lo sabía hacer mucho mejor que la primera y sí la verdad es que salió mucho mejor además yo estaba más contento más relajado me hice muy amigo del chico que me llevaba en el coche y también del encargado de producción eran como yo y fueron muy buenos amigos me ayudaron muchísimo incluso después de las grabaciones y de repente otra vez el ambiente se empezó a torcer parecía que no querían que tuviese mi naturalidad no sé de verdad a veces lo recuerdo y no lo entiendo yo tengo muchas ideas y soy maestro de la improvisación me sale solo y eso a los directores y a los demás arriba no les hace ninguna gracia no lo soporto me acuerdo que hubo algunos conflictos conflictos muy intensos con la cúpula de la productora parecía que no me soportaban nunca nunca lo llegué a entender es que parecía el colegio después me acuerdo que salió una revista una revista que me pagaron una auténtica miseria también salió un DVD y creo que aún se sigue vendiendo por cierto que jamás recibí un duro y seguimos grabando y grabando la segunda temporada en ese tiempo me quedé con la perra que se hizo tan famosa Melenas y seguí grabando y grabando la segunda temporada hasta que llegó la última grabación me acuerdo perfectamente aquella que pusimos a unos perritos a tirar de un trineo para mí fue totalmente absurdo e innecesario pero los jefes mandaban y se terminó pasó un tiempo pensando que grabaríamos la tercera la tercera temporada sin embargo no se hizo nunca pasó el tiempo y seguían poniendo la primera temporada y por arte de magia de repente la quitaron no entendía nada porque además tenía mucha audiencia que estaba pasando en aquellos momentos como era evidente tenía bastantes clientes tenía una buena cartera de clientes pero claro los clientes no duran mucho aún me quedaba algo del dinero del programa ya os dije que no fue mucho y en unos meses de repente de tener más de 50 emails diario al quitar el programa de repente a no tener ningún email no tenía clientes y el dinero se estaba acabando yo llamaba a la productora sin parar todos los días preguntando si se haría la tercera temporada o si iban a poner la segunda temporada era mi sueño además estaba deseando que la pusieran sabía de buena tinta que la segunda temporada tendría mucha más aceptación que la primera en la productora me daban largas ahora lo entiendo de repente aparece César Millán en España con aquel programa que no tuvo éxito aquel programa que se llamaba el líder de la manada además lo trajo la cadena yo no entendía nada la productora me daba largas y les llamaba todos los días muchas veces hasta con lágrimas en los ojos y de repente empecé a desesperarme el dinero el dinero se agotaba tenía 10 perros no entraban los clientes y se me estaba haciendo un nudo en el estómago según lo estoy recordando se me sigue haciendo un nudo en el estómago después de tanto tiempo pasaron unos meses y me quedé en la ruina total unos meses más tarde tuve que gastar lo que tenía guardado para el pago de hacienda pues tenía que pagar la casa y la comida de los perros y tres meses después más o menos lo que nunca pensé que podía llegar a pasar la ruina total llamaba la productora todos los días llorando con lágrimas en los ojos ellos lo saben qué estaba pasando por qué esto a mí me pusieron una demanda de desahucio por impago y de repente la oscuridad inundó mi vida una depresión terrible atravesaba mi cuerpo y mi cabeza tenía unos tres meses para encontrar otra casa o me veía en la calle en el campo solo con diez perros una locura terrible no quería vivir no entendía nada solo decía por qué por qué hasta cambió la expresión de mi cara cambió mi cuerpo no sabía qué iba a pasar nadie me ayudaba estaba como en otra dimensión el horror y el miedo por mis perros y por mí era inevitable y aquí estoy termino este capítulo os contaré lo que pasó después en el último capítulo de esta historia muchísimas gracias por verla sentirla y compartirla muchas gracias a todos si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le abandones nos vemos fue tal el shock que tuve con la situación tan brutal que se me venía encima que empecé a sentirme realmente mal una ansiedad constante recorría mi cuerpo mi mente además ni tenía casi para comer empecé a adelgazar a no apetecerme hacer absolutamente nada tan solo quería dormir e intentar no pensar en lo que me podría ocurrir ya que en unos meses tendría que salir de la casa con la manada empezaba a deber dinero del pienso mis perros tenían que comer sí o sí hay un momento que mi supervivencia se activa tanto que lo primero que pienso es en buscar un trabajo y lo más rápido posible me fui al supermercado que hay en mi zona para por lo menos hacer de reponedor de lo que sea necesitaba el dinero urgente muy urgente pregunté al encargado si había alguna posibilidad y que cuánto pagaban este se quedó alucinado pero si tú eres el encantador de perros me dijo a mi mente le daba igual lo que pensase de mí yo solo quería tener dinero para poder aguantar la gente la gente no se podía explicar mi situación era totalmente surrealista sin embargo mis perros y yo necesitábamos comer sí amigos necesitábamos comer y poder pagar por lo menos algún mes de la casa para poder retrasar el desahucio y poder buscar otra el encargado del supermercado me dijo que no había ninguna plaza que ya eran suficientes además me miraba como si todo aquello fuese de broma él me hablaba de su perro que estaba muy educado yo insistí pero cuánto pagan y me dijo pues la verdad que de reponedor no mucho y además hay que estar muchísimas horas que si eso si había un hueco pues ya me llamaría cuando me fui escuché a lo lejos este tío me está vacilando habrá una cámara oculta me miraban perplejos se pensaban que era una broma seguramente llegué a casa y me derrumbé totalmente Ujo y Pichito ya eran adultos y yo estaba tan débil y estaba tan descentrado en los perros que un día se pelearon a muerte y les tuve que separar me costó muchísimo eran dos trailers llenos de testosterona y entonces más problemas ya no se podían ni ver eso me hizo volver a coger las riendas de mi mente y sacar fuerzas mentales de no sé de dónde la verdad es que estando fuera de confort la mente se espabila a toda prisa y pensé y pensé en pedir ayuda a alguien que me echase una mano me acordé de una antigua amiga que conocí en Carabanchel Natalia contacté con ella y no sé cómo la convencí para que viniese a vivir conmigo no tenía pasta era más joven que yo y en esos momentos tenía una vida un poco punky además también sabía mucho de perros tenía mano necesitaba compañía y se lo estoy eternamente agradecido después de unas semanas más nos cortaron la luz creo que estuvimos un mes más o menos era invierno además en el campo casa antigua había una chimenea muy vieja pero no era para nada suficiente además era una locura todo el humo y tampoco teníamos la verdad mucho que quemar así que me acuerdo que nos hacíamos un arroz blanco en una olla vieja en la barbacoa sí cocinábamos en el fuego ahora lo recuerdo con mucha alegría sin lavadora sin lavadora sin nevera y de repente me encantó me sentía fuerte ya me daba igual lo consideraba un entrenamiento además siempre he sido un superviviente así que me lo tomaba bien y gracias a la compañía de Nati la verdad tengo un buen recuerdo de todo lo bebido con ella en esa época después de un tiempo después de algunos meses pude estirar al máximo el desahucio me vinieron algunos clientes de la zona y pude mantenerme un poquito más al final Nati se fue y volví a estar solo tenía un facebook en aquellos tiempos y me acuerdo que empecé a conocer a algunas personas conocí a mi gran amigo David Valdiviejas que siempre me daba ánimos además de otras personas que me ayudaron con comida y también con dinero espero este año poder devolverlo de una vez y bueno pasaron algunos meses y ya sí que empezó la cuenta atrás ya sí que no había vuelta de hoja me quedaban apenas dos meses para tener que desalojar la vivienda con los perros decidí volver a llamar a la productora destrozado angustiado pidiendo auxilio casi me colgaban hubo un momento que me volvía loco de verdad gritaba por el campo por qué por qué también llamé al director dos o tres veces ellos lo saben y también llamé a otra persona que sigue saliendo en la cuatro no diré su nombre para qué era una angustia brutal no tenía ya casa ni dinero ni nada menos mal que me fiaban el pienso de los perros José de piensos de campo real hasta fui por una parte atrás de mi casa que había unos túneles y era un refugio la verdad que me empecé a mentalizar que podría terminar ahí no es broma amigos no es ninguna broma ya hay un momento después de unas semanas que ya viviente estaba muy herida muy cansada una ansiedad increíble cansado asustado cabreado me acuerdo que tenía una vecina luz una gran amiga que me ayudaba de vez en cuando me traía comida me daba muchos ánimos y también creo recordar que me pagó algún mes de la casa me ayudaba con los perros tampoco estaba muy bollante bueno ya muy quemado la verdad me entraron ganas de hacer algo que jamás podría imaginarme quitarme la vida solo quería descansar la mente y punto lo pensé algunos días me dormía era mi defensa olvidarme de todo solo quería eso olvidarme de todo gracias a mis perros seguía adelante esa es la verdad bueno ya me estaba haciendo a la idea que tenía que irme a aquel túnel Eurovillas arriba donde el mirador paseaba con los perros siempre por allí era un túnel bastante grande en medio del campo y entonces un día mi amiga Luz me presentó a unos posibles clientes tenían una bulldog inglés que se llamaba Zeta pero antes no quiero seguir sin dar las gracias a Paloma a Germán y a Sergio que estuvieron en la tele conmigo ellos si fueron mis amigos también me ayudaron después que quitasen el programa e hicimos algunas cosas juntos que están por Youtube pero poco a poco como todo se iba desmoronando yo estaba ya muy mal con nervios y al final terminamos cada uno por su camino os llevo en el corazón que lo sepáis y retomando a estas personas si los dueños de Zeta la bulldog inglés hablamos de hace unos siete años creo recordar más o menos pues fui a su casa que estaba en Eurovillas vecinos míos y cuando me vieron no daban crédito a mi estado delgado sin mirada muy cansado la verdad con una depresión de caballo me miraron y me dijeron Borja no te preocupes te vamos a ayudar evidentemente fliparon con la historia que les estaba contando no se lo podían creer porque ellos me habían visto en el programa yo no podía creerlo y me dio un ataque de ansiedad me dormí en una habitación que tenían para invitados me dormí unas tres horas en esos días me buscaron otra casa y la encontraron cerca de donde vivíamos tenía dos mil quinientos metros cuadrados una casa sencilla me pagaron todo absolutamente todo la mudanza bayas y un año de casa un año de alquiler yo no sabía qué pensar me reía y lloraba a la vez no me lo podía creer y entonces me trasladé a la urbanización donde vivo ahora eran parcelas más grandes era más rústico bueno la verdad que me costó recuperarme un poco un tiempo mentalmente unos meses empecé a hacer un poco de pesas empecé a comer mejor ayudé a esta familia con sus perros y pasó un año algunos clientes me salieron de la zona en aquella casa no tenía internet después de otros meses más creo recordar tres cuatro meses tenía que hacer algo no podía depender de nadie tenía que encontrar algún trabajo donde ganar dinero todos los meses y volvía al supermercado pregunté en los bares tampoco me hacía mucha gracia dejar a los perros tantísimas horas de nueve a diez a doce horas diarias era un dilema pero ya no podía depender de nadie y no podía trabajar de lo que yo más quería rehabilitando perros entonces un día me llama por teléfono mi gran amigo David Valdiviegas y me dice Borja puedes poner la cadena cuatro y yo le dije ¿para qué? no quiero ni nombrarla me insistió hazme caso ya lo verás ya verás lo que se anuncia tú enciéndela hazme caso y me colgó la puse la puse bastante enfadado no me apetecía nada ¿qué me iba a encontrar? ¿algún programa de perros? con otra persona eso hubiera sido ya el acabose aguanté unos minutos y de repente ponen un anuncio vuelve Borja Caponi con la segunda temporada de Malas Pulgas la verdad amigos me quedé estupefacto llevan más de cinco años reponiéndola la segunda y la primera temporada y por cierto para los que preguntan no me llevo dinero de aquello ellos sí ya que la publicidad sigue en el programa desde ese momento sí hubo algunos cambios lo contaré en el próximo y definitivo capítulo os contaré cómo estoy ahora en estos momentos muchas gracias a todo el mundo por seguir mi historia y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le abandones gracias por ver y compartir los capítulos de mi historia en Borja Caponi Academy si quieres a tu perro aprende lo que piensa empezamos y aparece el programa de repente y esto fue un viernes lo iban a poner la siguiente semana y el lunes me llama una persona de la productora no eran los de antes fue muy educada y sincera me pidió perdón por no avisarme antes que iban a poner el programa la verdad que fue una etapa un poco extraña ya que ponían el programa a una hora muy difícil y todos los días o sea que si en una semana no funcionaba seguramente lo iban a quitar y ese lunes lo pusieron a las seis de la tarde los niños saliendo del colegio las personas en sus trabajos ¿quién ve a esas horas la tele? casi nadie no quiero extenderme demasiado en esta etapa sin embargo contaré lo más importante empezaron a poner el programa en esa semana y me llamaban todos los días para decirme la audiencia no funcionaba era mi oportunidad para empezar a grabar la tercera temporada ya que esta persona la directora ejecutiva lo tenía en mente me dijo que quería hacerla por supuesto pero que tenía que destacar la segunda y cada día iba peor esa semana se me hizo eterna y angustiosa lo que me faltaba iba fatal lo iban a quitar y además aún quedaba mucho programa por emitir ese fin de semana creo recordar lo pusieron por la mañana a primera hora entonces el lunes siguiente me llamaron por teléfono hola Borja ¿cómo estás? tenemos una gran noticia el programa ha tenido mucho éxito el fin de semana por la mañana y están pensando en dejarlo en esa franja los fines de semana sábado y domingo y desde esa fecha hasta ahora lo llevan poniendo hace más de cinco años en ese mes recibí algunas llamadas del personal de la productora como el director de la segunda dándome la enhorabuena y que además estuviese preparado para posiblemente empezar la tercera temporada estaba feliz inquieto sin embargo con un punto escéptico ya no me fiaba de nadie no sabía qué pensar y bueno pasaron unas semanas y no tuve noticias de nadie un mes después más o menos ya empecé a tener clientes empezaba a recuperarme bastante rápido tener una estabilidad económica sienta muy bien mentalmente y físicamente una cosa ayuda a la otra entonces me llamó esta directora ejecutiva que fue muy amable y respetuosa me dijo que se iba de la productora que se iba que dejaba ese trabajo me dijo mucha fuerza Borja sigue luchando por tu sueño lo vas a conseguir entonces se me ocurrió mandar un mensaje al mismísimo jefe a Paolo Basile me contestaron casi al momento me quedé flipado y me dijeron que en unos días tendría una entrevista con él fui a su despacho a verle sí sí amigos estuve con él casi una hora fue muy amable y la verdad muy correcto yo le enseñé el teaser que había grabado después del programa con mis amigos de la productora Germán y Sergio Basile lo vio entero y le encantó era muy dinámico y estaba muy natural y el contenido era muy muy bueno hay millones de perros abandonados primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos ¿de dónde vino este perro? no se sabe nada apareció ahí ¿dónde el perro? ¿le llama el perro? no quiere saber nada del mundo paolo basile vio entero el teaser y en algún momento hasta se le escapó una sonrisa creo que le gustó y me dijo sí quiero hacer la tercera temporada pero ya sabes tiene que tener audiencia bueno yo le contesté este programa es un caramelo en la puerta de un colegio pasaron los meses yo iba trabajando y trabajando teniendo clientes gracias a Dios y en esos momentos en ese tiempo me quedé con una camada de podencos los hermanos Dalton fugas rojo aramis portos y pescadito desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente en ese momento de mi vida ya tenía muchos perros tenía una gran manada una gran familia tenía a Merlín tenía a Cujo y a Pichito también a Rosy a Rojo aramis portos fugas y pescadito al pequeño Barbarroja también a Cero a Gilda a Luna y a Jana también llegó mordiscos y también tenía a Bahía que ya estaba muy mayor por supuesto al pequeñito Yaki también con muchos años y por supuesto a Sol la podenca rescatada de una perrera de Zaragoza a Sasa una pastora una gran manada de diferentes genotipos del carácter era mi sueño ya más tranquilo mentalmente pude empezar a hacer lo que más me apasionaba aprender a entender a los perros de verdad y bueno amigos algunos perros se fueron al cielo unos entraban y otros iban saliendo paseaba todos los días por el campo con la manada y ya tenía bastantes clases individuales y empecé a hacer masterclass clases en grupo sin embargo a la vez que daba clases y ya llevaba muchas a mis espaldas aprendía y aprendía la mente de los perros día y noche sin descanso escuchando sus ladridos sus aullidos sacando las conclusiones más evidentes sobre su comportamiento dejándolos mucho más tranquilos fijándome en todo su amplio espectro nariz ojos orejas sintiendo como ellos el porqué de sus actos entre ellos y conmigo que ese fue uno de los puntos claves para darme cuenta que me estaban dando un mensaje si quieres entendernos cambia cambia tú y saca el netkaizen la mejor versión de ti mismo y así te dejaremos entrar en la madriguera del conejo o sea en su verdaderamente mi trabajo de campo día y noche sin parar fue descifrar su comportamiento porque hacen lo que hacen y para qué por qué son diferentes si yo cambio las neuronas espejo entender bien la simbiosis de las tres inteligencias instintiva adaptativa y funcional y por supuesto lo más increíble entender su lenguaje corporal a la perfección y por ende mi mente los gestos de su cara y de su cuerpo sus orejas hablan sus pupilas su lengua su hocico sus ojos su ceño y su nariz su cola su cuerpo su pelo y todo en conjunto a la vez o también por separado empezaba a entenderlos y a leerlos me estaba dando cuenta que lo que iba a ver era la verdad la verdad de los perros entender entender por qué hay tantos y tantos como siempre digo los mal llamados problemas de conducta empezaba a ver de verdad a los perros día y noche día y noche aquellos podencos los Dalton hará mis fugas pescadito portos y rojo me estaban dando señales de cómo eran ellos de verdad entender y diferenciar los diferentes genotipos del carácter que contribuyen a una buena relación entre ellos por supuesto no son todos iguales cada uno tiene una misión y una como siempre digo perronalidad en los perros primitivos se nota muchísimo más su lenguaje corporal todas sus exageraciones de lo que están haciendo mucho más que en los perros más socializados con el ser humano empecé a simplificar mis pensamientos a entender su mente primitiva real y por supuesto salir totalmente del antropoporfismo que es en lo que deriva ni más ni menos la mala simbiosis con los perros y lo más importante poder enseñar a las personas cómo piensan los perros y cómo hacer para no tener problemas con ellos que no es más que intentar comunicarte con los perros de manera humano perro robótica en vez de una manera natural para ellos tenía que simplificar las clases y hacer que los humanos resolviesen los problemas con sus perros lo más rápido posible sin embargo fallaba algo más tenía que estudiar más mucho más al ser humano y entonces entonces empecé a verme a mí mismo y a practicar el autoanálisis era lo correcto era lo correcto siempre me apasionó la mente humana también por supuesto y empecé a estudiar y a estudiar muchas cosas de nuestra mente y por supuesto también de nuestro cuerpo tenía que poder hacer entender a los humanos cómo establecer el vínculo perfecto con sus perros a la perfección y además en un solo día en unas horas ahora entendemos todo lo difícil es enseñar al ser humano ya que los perros viven en un mundo cuántico en otra dimensión los perros detectan todo a su paso en el ambiente en el aire que nunca se nos olvide que tienen más de 300 millones de receptores olfativos nos huelen por dentro todas las hormonas detectan los megahercios del cerebro los neurotransmisores todo nuestro estado de ánimo el cortisol un montón de sensaciones que no podemos ni imaginar nuestro calor electricidad no podemos escapar y explicar esto a un ser humano que vive en la matrix es muy muy difícil y seguí y seguí estudiando día y noche el comportamiento de los perros sacando las diferentes variantes de su comportamiento ellos eran mis maestros y lo son si yo no estoy bien no me hacen caso ellos cogen el control y entonces es cuando llegan los problemas por eso hay que entender al ser humano a la perfección y lo empecé a estudiar como nunca Mario Alonso Puch Iñaki Piñuel José Miguel Gaona Hugo Marietan el psicoanálisis de Freud y muchísimos más todo lo que veía me lo empapaba sin parar día y noche también después de todo esto era muy importante entender nuestro cuerpo y cerebro también a la perfección sistema nervioso central lo que afecta a la amígdala la glándula pineal el hipocampo como nos afecta al pensamiento y a la vez a nuestro cuerpo oxitocina dopamina cortisol insulina melatonina y todo lo que conlleva a entenderse para poder saber cómo el perro nos detecta y en qué le afecta nuestros pensamientos que de eso va todo esto cambia el humano y cambia el perro ese era el misterio de todo ya lo tenía desde ese momento empezó una nueva era y una nueva manera de dar las clases a los seres humanos la clase no era para el perro la clase era para el ser humano y desde este punto doy un gran salto en el tiempo y os cuento en España son abandonados miles de perros al año y esto ocurre por una sencilla razón la mala simbiosis entre perros y humanos después de todo esto que os he contado mi historia y muchísimas gracias por verla y por compartirla muchas cosas se quedan en el tintero os he contado lo más directo e importante y ahora va lo más importante de todo si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones después de tantísimos años de estudio estudio de campo día tras día día y noche dedicándome sin parar a cuidar y a entender a los perros durante muchos años en muchas ocasiones más de 15 perros y más de 20 un sacrificio inmenso agotador viviendo con ellos durmiendo con ellos comiendo con ellos además casi siempre casi siempre estando solo a veces muy cansado mentalmente ya que los perros os puede asegurar que agotan ¿os imagináis vivir con 10 bebés de 15 meses durante años sin parar? la paciencia y el autoanálisis tiene que ser constante por eso hay que entender la mente primitiva además jamás tomar lo personal los niños gritan el niño llora los niños corren el niño come el niño hace caca y bis muchas veces puede tener un accidente hay que estar siempre pendiente y conocer su mente que es lo más importante ahora lo traspasamos a los perros y en realidad es más fácil por supuesto cuando los entiendes sin embargo siempre tengo que mantener la estabilidad de la manada porque todo tiene que estar en orden puede haber conflictos conflictos primitivos por un objeto por comida por demasiada excitación por dominio por cazar una paloma en fin cosas de perros y después de tantos años que ya tengo 45 seguimos más que obsoletos en el mundo de los perros en el mundo del adiestramiento los mismos trucos las mismas pautas los mismos adiestramientos las mismas frases sigo recibiendo los mismos insultos las mismas descalificaciones evidentemente por el programa malas pulgas los mismos etólogos las mismas conclusiones ansiolíticos me da vergüenza ajena llevo muchos años cogiendo el teléfono y muchos años dando clases ahora lo hago mucho mejor inclusive mejor que hace un año los humanos seguimos teniendo los mismos problemas con los perros ansiedad por separación nos muerden nos controlan se nos escapan nos tiran por la calle nos perturban la vida primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos las protectoras están llenas las perreras ya no caben más sacrificando perros día y noche y os cuento para ir finalizando que la causa más extendida del abandono es tomarnos personal las acciones de nuestros perros pensar que son semi humanos y terminar muy harto de ellos cuando ya no podemos controlarlos así de simple no hay más misterio los perros están sufriendo un maltrato increíble un abandono masivo día tras día y después de estos siete capítulos concluyo con una de las frases más orgánicas que tengo en mi mente los perros pagan el precio de nuestra ignorancia y por eso tenía que comprender qué es lo que nos hace ignorantes y qué es lo que hace que no queramos dejarnos enseñar cuando tenemos un perro hay que aprender de perros ni más ni menos el tema de todo esto es dónde cogemos la información este es uno de los problemas pero la clave de todo es cuál es el genotipo del carácter del ser humano que hace que los perros sufran tantos maltratos tantos abandonos esa es la clave el genotipo del carácter de cada individuo humano y bueno aquí estamos en 2021 estamos pasando la pandemia y empecé a dar clases por videollamada y he aprendido un montón ahora mi trabajo se basa en cambiar humanos para que puedan sacar su mejor versión de sí mismos el net kaizen que todos llevamos dentro el perro es el puente para nuestra estabilidad mental el perro es tu mensajero el perro es tu compañero de viaje llevan miles de años a nuestro lado ¿se merecen este trato? no y os digo os digo a todo el mundo tengo la llave para cambiar todo esto es muy fácil borja caponi academy si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones saca la mejor versión de ti mismo saca tu net kaizen y el perro te seguirá hasta el fin del mundo nos vemos chau